El tiempo está a favor de los pequeños, decía hace un tiempo un viejo grafiti de una de nuestras paredes de la ciudad de Quito, distrito metropolitano. No lo digo por Fernando, ¿no? Y estoy firmemente convencida de que somos las generaciones que podemos construir nuestra utopía. El tiempo que vivimos nos pertenece. Decidimos cambiar la justicia, en realidad forjarla. Admiro y respeto nuestra Constitución porque en ella empezaron a develarse y confluir juntos los anhelos de muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Como aquel que dice que es deber del Estado y sus servidores, nosotros en primera persona, articular entre funciones una administración de justicia que integre los servicios y así bien garantice a las ciudadanas y ciudadanos una auténtica justicia que es una realización de la soberanía del pueblo y por tanto garantía fundamental de toda sociedad democrática. Estoy convencida también de que así vamos haciendo el país, la matria y una democracia intercultural participativa e incluyente. Este proceso de reestructuración de la función judicial se ha empeñado en establecer una nueva arquitectura judicial para fortalecer esa democracia. El camino y el destino trazado hace un año y expresado en clave de paradigmas constitucionales ha sido nuestra consigna. Cumplir con las garantías y el pacto refundacional que hizo que las ecuatorianas y ecuatorianos aprobemos la Constitución de Montecristi en el 2008 y el mandato del 7 de mayo en el 2011. Esos son el horizonte y un horizonte para nosotros cada vez más cercano. Hemos partido del reconocimiento de la complejidad y la riqueza ciudadana y del propio país. Somos un conjunto de historias, identidades, regiones naturales e incluso formas de armonizar la vida cotidiana. Confiamos en que existen mecanismos de retomar el orden tras el conflicto. Por ello, abonamos hacia la formulación de un esquema de justicia de paz adecuado para las diversidades. Al mismo tiempo, trabajamos en contar con la cartografía de las justicias ancestrales para fortalecerlas. Estas políticas judiciales coadyuvarán por primera vez a que la función judicial cumpla con la ciudadanía de manera integral e incluyendo todas las miradas y necesidades de sus integrantes. Hemos determinado que varios grupos de atención prioritaria requieren de formas de accesibilidad a la justicia que igualen condiciones que no fueron siempre equitativas. Ahora, concebimos una justicia y concebimos que la debida diligencia en la justicia y la debida diligencia del Estado radica en construir con una mirada atenta protocolos y modelos de atención para los diversos. Todas las unidades judiciales deben garantizar los nuevos paradigmas constitucionales. Por lo cual, una atención fundamental y transversal es la implementación de modelos de gestión que atiendan con auténtica equidad, calidad, eficiencia y, por supuesto, con imparcialidad y celeridad. El modelo de gestión al que están arribando todos los servidores y servidoras judiciales incluye formas administrativas que garantizan sus derechos, dispositivos de adecuada atención a la ciudadanía, modelos físicos que cumplen con los principios de inmediación entre juzgadores y usuarios, pero impiden una espuria relación entre ellos. Se atiende que la accesibilidad sea incluso física para todos y todas, así como flujos que permiten dotar de un auténtico servicio de justicia. A continuación he dividido este informe en dos partes. En el cumplimiento de aquellas actividades previstas en el régimen de transición, en las disposiciones transitorias del Código Orgánico de la Función Judicial y las actividades que hemos realizado durante este año dentro del eje de modelo de gestión y el eje de coordinación interinstitucional. Entre las disposiciones transitorias del Código Orgánico de la Función Judicial vigente desde mediados de julio, desde mediados del año 2009, constaban las disposiciones para convocar al concurso de méritos y oposición de la Corte Nacional de Justicia, la implementación de unidades judiciales de familia, mujer, niñez, adolescencia, la implementación de unidades judiciales de contravenciones y la implementación de unidades especializadas de violencia contra la mujer y la familia. En lo que tiene que ver con el concurso de méritos de oposición para la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, dentro del plazo de 30 días, elaboró, aprobó el reglamento instructivo y convocó el concurso de méritos y oposición para la designación de los jueces y las juezas de la Corte Nacional de Justicia, esta normativa, el reglamento y el instructivo, estuvo inspirada en los principios constitucionales de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana para el ingreso a la función judicial. Luego de poco más de cuatro meses de concurso, la Corte Nacional quedó integrada por 12 hombres y 9 mujeres, cumpliendo el mandato constitucional de propender a la paridad de género, hecho inédito en nuestro país y en el continente. Cabe destacar que entre ellas, entre las juezas de la Corte Nacional de Justicia, está la doctora Mariana Yumbay Yayico, primera mujer juez indígena de nacionalidad quichua, perteneciente al pueblo baranca, que por sus méritos ahora es jueza de la Corte Nacional de Justicia. De los 21 integrantes, todos se representan a la mitad de las provincias de nuestro país. La edad promedio es 52 años y la edad más frecuente, 49, convirtiendo a nuestra Corte Nacional en una de las más jóvenes de todo el mundo. Las juezas y jueces fueron exhaustivamente valorados en sus conocimientos, destrezas y experiencia, en el ejercicio profesional, como abogados o abogadas, en la judicatura y en la docencia universitaria, obteniendo como puntaje promedio 80 sobre 100. Esta es la forma en la que percibimos la realización de la justicia para la ciudadanía. Para coadyuvar a este esfuerzo inmenso que, como ya nos contaba el ingeniero Paulo Rodríguez, que han realizado los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia en estos seis meses, han despachado más de 2.000 de las 10.000 causas que recibieron y han puesto al día aquellas causas que fueron irresolutas por décadas. Para contribuir a este esfuerzo, el Consejo de la Judicatura adicionalmente ha implementado en días anteriores salas temporales que deberán despachar las causas represadas en la Corte Nacional de Justicia en un tiempo preditorio. Respecto de la implementación de las unidades judiciales de familia, mujer, niñez, adolescencia, contravenciones y violencia contra la mujer y la familia, cuando iniciamos nuestras labores nos encontramos con estadísticas lamentables. Cerca del 50% de las causas que se tramitaban en el sistema correspondían a temas relacionados con niñez, adolescencia, familia, violencia sexual, violencia intrafamiliar. El Consejo de la Judicatura decidió entonces considerar prioritaria la implementación de estas unidades. Al momento, y considerando además el principio del interés superior que asegura el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes que prevalece en nuestra Constitución y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. La Constitución, por ejemplo, establece que las niñas y niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados. En cumplimiento de la disposición tercera transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura aprobó la implementación de 87 unidades judiciales especializadas de familia, mujer, niñez y adolescencia, integradas por 265 jueces o juezas, dando cobertura a todas las regiones del país, costa, sierra, oriente y archipiélago de Galápagos, con competencias no sólo para conocer y resolver causas de niños, niñas y adolescentes, sino también de familia y de mujer. A la fecha están en operación 29 unidades judiciales con 66 jueces que participaron en un concurso de méritos y oposición. El Código Orgánico de la Función Judicial establece como potestativo el establecer oficinas técnicas en estas unidades judiciales. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura resolvió integrar estas unidades técnicas por médicos, psicólogos, trabajadores, trabajadoras sociales en todas las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia y también en las futuras unidades de violencia contra la mujer y la familia. Esto significa que en el territorio nacional estarán operativos más de 87 equipos que de manera especializada e interdisciplinaria darán atención a la ciudadanía que se ocupa de estos, a la ciudadanía y coadyuvarán con los jueces y las juezas de estas materias a brindar administración de justicia para niños, niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. La infraestructura civil que hemos construido, ustedes pudieron observar algunas muestras en el video, ha tenido en cuenta estas consideraciones. Para el caso particular de las unidades de familia, se han construido salas lúdicas para que los niños, niñas que acuden a estas unidades judiciales puedan esperar a sus padres mientras realizan los trámites. Son unidades que cuentan con salas de GESEL, con salas de videoconferencia para que prevalezca el principio de oralidad en la administración de justicia. Respecto de las unidades de contravenciones, en función de lo establecido en la disposición transitoria tercera del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura dispuso la creación de 51 unidades con 138 jueces o juezas a la fecha, 10 unidades están en funcionamiento, con 35 jueces y juezas que participaron en el concurso de méritos de oposición. Respecto de la implementación de las unidades de violencia contra la mujer y la familia, como ustedes conocen, el Código Orgánico y la Ley 103 contra la Violencia, en ese marco normativo, manda que se establezcan juzgados especializados en estas materias, que van a reemplazar a las comisarías de la mujer, en un número al menos igual al número de comisarías que actualmente funcionan. El Consejo de la Judicatura implementará 81 judicaturas de violencia contra la mujer y la familia, distribuidas en 32 cantones de prácticamente todas las provincias del país. Durante este año ha funcionado la Mesa Interinstitucional Mujeres y Justicia, que articula a 12 instituciones de las diversas funciones del Estado, que tienen obligación de hacer en garantía de derechos de las mujeres. El INE, con el Ministerio del Interior y la Comisión de Transición al Consejo de Igualdad de las Mujeres, realizó en noviembre del año 2011 la primera encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, dando cuenta de que un 60% de mujeres viven situaciones de violencia en sus hogares. Probablemente esta situación genera mucha más inseguridad que aquella que los ciudadanos eventualmente vivimos en las calles frente a un eventual robo y hurto. Imagínense ustedes, miles, cientos de miles de mujeres, de niños, niñas y adolescentes que todos los días llegan a su casa con una amenaza de violencia. Los esfuerzos institucionales se concentran alrededor del Consejo de la Judicatura en la elaboración de protocolos y equipos técnicos para las unidades especializadas de violencia contra la mujer y la familia. El cuadro de juzgadores, por lo tanto, supera, considerando las unidades especializadas más las competencias que por subrogación tienen que ejercer también los juzgados de la familia, los juzgados de contravenciones y los juzgados multicompetentes, supera la cantidad de 600 jueces y juezas que a nivel nacional darán cobertura a estos temas. En lo que tiene que ver con el eje de modelo de gestión, ese es un componente fundamental para la reforma procesal, estamos trabajando en dos ámbitos, en cambiar las formas de atención a la administración de justicia que no requieren reforma legal, de tal manera que, por ejemplo, en las unidades de familia y en las de contravenciones que ya funcionan, trabajamos con nuevos modelos de gestión, pero también estamos trabajando en la reforma legal, procesal, no penal. Nosotros creemos que siendo importante la construcción de nuevas judicaturas, de infraestructura civil, de nueva tecnología, todas de forma quedaría inconclusa y sería parcial si no le damos a los administradores de justicia, a los jueces y a las jueces, a los abogados y abogadas, las herramientas procesales para que puedan ejercer su trabajo con eficiencia, con celeridad, con imparcialidad. El Consejo de la Judicatura, con el apoyo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, ha elaborado un proyecto de Código General del Proceso, inspirado en los principios de oralidad, uniformidad, simplificación, inmediación, celeridad y en el principio, derecho y garantía del debido proceso. Este Código General del Proceso incluirá procedimientos sencillos que nos permitirán transitar de los procesos decorosos, escriturales, hacia el procedimiento oral y reemplazarán a los más de 50 procedimientos con los que actualmente se tramitan en la Administración de Justicia No Penal los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Este proyecto ha pasado por un proceso de elaboración de más de ocho meses en el que han participado más de mil actores internos y externos de la Función Judicial en talleres que se han realizado a nivel nacional en las principales ciudades del país, Quito, Cueca, Guayaquil y Ambato. El proyecto será presentado próximamente a la Asamblea Nacional. Aprovecho que se encuentra aquí el primer vicepresidente de la Asamblea para pedirle que se dé atención prioritaria a este proyecto que sin duda servirá como parte fundamental y cimiento de la reforma de la Administración de Justicia. En el modelo de gestión, en el eje de modelo de gestión también tenemos avances, ustedes pueden ver en la lámina, en varios componentes. Hemos trabajado en el proyecto conjunto con organismos autónomos de la Función Judicial, de esto ya les habló Fernando, en la implementación de modelos de articulación con la Fiscalía, las unidades de flagrancia que próximamente entrarán en funcionamiento, con la Defensoría Pública, en las nuevas unidades judiciales hemos coordinado la presencia de la Defensoría Pública, que de otra parte cabe mencionar esta noble institución que no tiene más de tres años en funcionamiento, tiene al momento más de 300 defensores públicos que en las distintas materias, no solo penales, en distintas materias defiende a los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador que no tienen la posibilidad de acceder a un abogado. En todas las provincias del país ahora contamos con la Defensoría Pública. Dentro del modelo de gestión también hemos desarrollado protocolos relacionados con la seguridad integral. Se ha diseñado el sistema de seguridad integral para órganos jurisdiccionales, para el propio Consejo de la Judicatura, relacionados con la protección de las instalaciones, de la tecnología, seguridad ocupacional, ambiental, etc. Tenemos un avance del 51% en el proyecto de depuración de depuración de causas y despacho de causas represadas. El sistema automatizado de trámites oficiales de Sánchez registró 2.700.000 causas represadas hasta el 30 de marzo del año 2012. En tanto que a la fecha tenemos resultados muy interesantes que dan cuenta de que en 12 meses de trabajo se despacharon y resolvieron 3 millones 1.000 causas, que da un promedio de 250.000 causas trabajadas por mes, a diferencia de lo que significó en 65 meses anteriores al trabajo del Consejo de la Judicatura en que apenas se despacharon 1.500.000 a un promedio de 23.386 causas por mes. En el proyecto de creaciones judiciales contaremos con una cobertura de 1.335 jueces y juezas adicionales a las que actualmente contamos. En ese componente tenemos un avance del 44%. En el componente de modelo de gestión para el propio Consejo de la Judicatura un avance del 56%. En el modelo de gestión para la escuela judicial que tendrá sucede principal en la ciudad de Cuenca un avance del 73%. En el modelo de gestión de órganos auxiliares, especialmente el tema del sistema notarial, un avance del 52%. Próximamente convocaremos al concurso de méritos de oposición para designar a los más de 500 notarios que necesita nuestro país. En el modelo de gestión de formación de gestores el 35% y en el modelo de gestión de los órganos jurisdiccionales el 79%. En el eje de cooperación interinstitucional hemos potenciado las relaciones con las demás instituciones y funciones del Estado. También con la ciudadanía, las universidades, la comunidad internacional y con otros sectores para generar compromisos interinstitucionales y políticas de transformación de la justicia. Dada la naturaleza del eje, los componentes se han desarrollado en el marco de la estructuración de mesas de trabajo con entidades del Estado alrededor de los siguientes temas. Mujeres y justicia, pluralismo jurídico, justicia de paz, ambiente y justicia, cooperación internacional y estadísticas relacionadas a seguridad y justicia. En el componente del pluralismo jurídico se realiza una investigación nacional que genere la línea base desde la cual se implementarán acciones de fortalecimiento de la denominada constitucionalmente justicia indígena. La diversidad en materia de pluralidad normativa está siendo estudiada en las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Este componente tiene un avance del 30%. También el Consejo de la Judicatura definió la necesidad de institucionalización del pluralismo jurídico para que las definiciones en esta materia sean sustentables en la función judicial. En este componente tenemos un avance del 30%. Finalizaremos el año, finalizaremos el periodo de 18 meses con una política judicial sobre el pluralismo jurídico alcanzada en el marco de la gestión interinstitucional y en permanente diálogo con las nacionalidades y pueblos. En el componente de justicia de paz tenemos un avance del 50% tanto en la elaboración de instructivos para la selección de los jueces de paz y en la elaboración del mapa georreferenciado que permitirá precisar los lugares donde implementar esta justicia alternativa. En el campo de mujeres y justicia, ya he comentado, estamos elaborando los protocolos integrales de atención a los temas de violencia y en este marco se han realizado diálogos interculturales en varias ciudades del país. Precisamente mañana realizaremos un nuevo diálogo en Esmeraldas y el 24 de agosto en la ciudad de Guayaquil. El componente de ambiente contempla una propuesta de creación de ubicaturas especializadas ambientales en Galápagos y en la Amazonía, partiendo también del diálogo entre las dependencias estatales competentes. En el componente de estadísticas trabajamos articulando indicadores que permitan que la ubicatura cuente con información sistemática está alrededor de la garantía de administrar justicia. El programa de reestructuración de la función judicial, como ustedes conocen, está sujeto a evaluación y participación ciudadana. A través de la Aveduría Nacional, conformada por las 24 provincias del país, bajo la coordinación de Jorge Ludenia, Naz Cárdenas y Manuel Barberá, y a la Observación Mundial mediante la Aveduría Internacional, presidida por el magistrado Baltasar Garzón, conformada por Marco Aurelio García de Brasil, Rafael Colornier de Argentina, Porfirio Muñoz Ledo de México, Carolina Escobar Sánchez de Guatemala, Marín Genjord Corbenegas de Chile y Juan Luis Mejía de Colombia, el Consejo de la Judicatura, a través de este eje, entrega información institucional y canaliza las recomendaciones al proceso de reestructuración que realizan tanto la Aveduría Nacional como Internacional. Para concluir, no quiero dejar de mencionar, y este es también una de las inspiraciones que tenemos en el Consejo de la Judicatura, que es hora de desprender las culturas, de judicializarlo todo. Es momento de construir relaciones sociales de solidaridad, compromiso mutuo y principios éticos hacia la naturaleza y entre los diversos. A medida que avanzamos en el reto de reestructurar la función judicial, percibo con más claridad que los desafíos se multiplican para la ciudadanía, para mi ciudadanía y la de todos y todas. Encaminarlos hacia la vigencia de paradigmas vitales de justicia, erradicar de todo espacio cualquier atisbo de corrupción es una de nuestras metas. Y vuelvo al inicio. Como hace un año, invoco a la ciudadanía, convoco a las servidoras y servidores judiciales a cumplir con la debida diligencia y con amor a la patria y a su trabajo. Vamos a ciudadanizar la justicia, a erradicar la iniquidad, a rehacer en mica una sociedad equitativa e igualitaria. La justicia, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del hombre, la igualdad plena del derecho, eso es la revolución, nos decía José Martín. Esa es la revolución de la justicia en la que estamos trabajando. Muchas gracias.